Al momento de agarrar los tenedores, bueno, lo agarramos de esta manera. Cuando vamos a cortar, presionando el tenedor y con el cuchillo cortamos. Una vez que hayamos cortado, podemos poner el cuchillo ahí y agarrarlo con la otra mano. En el caso de los zurdos, pues bueno, sería al revés. Las personas que agarran las cosas con la mano izquierda. Y en el caso de que sea una sopa, no voy a hacer así. ¿Verdad? Ya te caché, yo creo que tú lo haces, ¿verdad? Bueno, hoy vas a aprender que eso no es correcto en la mesa. Debo de agarrar la cuchara, la cucharada y comerla. La comida va a la boca, no vas tú a la comida. ¿Ok? No vas a ir tú así, no. La comida va a tu boca. Y cuando ya tengas el último poco de comida o de sopa, en el caso de lo que es caldo, solamente canteas un poquito, lo pones así el plato y la cuchara va así. ¿Ok? No así. Así y tomas el caldo. Muy bien. Y no te olvides, no limpiarte con tu ropa, sino con tu servilleta. Yo te reto a que tú ayudes a mamita a poner la mesa y también a decir gracias y por favor. ¿Qué? Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes qué es esto? Sí. ¿Qué es? Un teléfono celular. Muy bien, excelente. Esto es un teléfono celular. Y ahora llegó el momento de hablar acerca de los modales al usar el teléfono. ¿Ok? Y parte de esos modales son los siguientes. ¿Has escuchado esto? Cuando suena... Sí, ¿quién habla? Ajá, sí. Ok. Vale. ¿Lo has escuchado? ¿Te suena familiar? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, cuando alguien llama, ¿qué debes de hacer? Para poder tener, al tener cortesía, al contestar, es muy importante que hables correctamente, no arrastrando las palabras, no balbuceando, hola, buenos días, o que la persona que está escuchándote no te entienda. Número dos. ¿Sabías tú que aunque no te ve, la persona te puede sentir? Como te decía, las personas te pueden sentir aunque no te ven. Si tú les contestas, hola, buenas tardes, ellos van a percibir que tú estás enojado. O si estás triste, buenas tardes. Así que debemos de tener una voz serena, tranquila. Y saben que siempre alguien me decía, cuando llames o cuando contestes, siempre contesta con una sonrisa en el rostro. Porque la otra persona lo siente. Así que la próxima vez que hablen, sonríe. ¿Ok? Y bueno, vamos a lo más importante, digamoslo acá. ¿Cómo voy a contestar? Muchas veces contestamos, bueno, ¿quién habla? La cortesía cuando nosotros contestamos el celular es de la siguiente manera. Voy a saludar, buenos días, y me identifico. Buenos días, familia García Paz. Habla Yuli, en qué puedo servirle, o con quien desea hablar. Si tú vas a contestar, digamos que tu mami o tu papi está ocupado y está el celular allí, y te tocó contestar, y no pueden ellos contestar, entonces tú puedes hacerlo. Vas a saludar, vas a identificar a qué casa están hablando, si es la familia, cómo se llama la familia, y quién contestó. Yo dije, buenos días, familia García Paz, le habla Yuli, con quien desea hablar. Y entonces de esa manera nosotros somos corteses. La otra persona nos va a decir con qué persona necesita hablar. Y así es tu mamá o papá, bueno, vas a tratar de ir rápidamente donde están ellos para darles el celular. Cuando hablas con un amigo, bueno, es un poco más de confianza, entonces puedes decir, hola, ¿cómo estás? Pero cuando hablas con un adulto o alguien habla a tu casa, debe ser de la manera que te dije, ¿ok? Bueno, y la otra parte es cuando recibes un recado, cómo se deja un recado o cómo lo recibes. Entonces, de la siguiente manera, digamos que alguien habla, ¿no? Me identifico y digo, buenos días, familia García Paz, habla Yuli, ¿con quién desea hablar? ¿Con quién desea hablar? Con la señora Arminda Rosario. Ah, ella no se encuentra en este momento. ¿Algún recado? Podría decirle que puedo pasar más tarde a recoger un encargo que tengo con ella. Ok, ¿quién le habla, disculpe? Soy su yerno. ¿Su nombre? Mi nombre es Víctor Gustavo. Ok, gracias. Ok, hasta luego, bye. De esa manera, entonces, si no hay nadie, tú puedes agarrar un papel, escribir la hora, quién habló y cuál fue su mensaje. Ok, y con quién deseaba hablar. Y entonces ya se lo das cuando llegue la persona indicada. Y bueno, de manera general, a ser corteses también, es necesario recordar que cuando presentes a alguien, ya no hablando de lo del celular, sino de manera general, en la manera de presentar, si presentas a alguien, por ejemplo, a tu profesor, puedes decir, este, buenos días, permítanme presentarle, permítanme presentarle al profesor Gustavo Díaz Ordaz. Él es mi profesor de matemáticas. Ah, mucho gusto comienza, ¿no? Y si tú te vas a presentar, entonces, de igual manera, saludas y dices, buenos días, mi nombre, permítanme presentarme, mi nombre es Yulibet García Paz y soy profesora de inglés, ¿no? Y de esa manera comienza la conversación. Así que en la próxima vez, recuerda cómo debes de presentar. Vamos a recordar, ¿qué es ser corteses o qué es cortesía? Ser amable, ser bondadoso, atento y mostrar consideración hacia la otra persona. Cuando soy cortés, utilizo la regla de oro que el Señor nos mandó. Tratar a los demás como quieren, como yo quiero ser tratado. Tener buenos modales en la mesa, como ya vimos, que eso es muy importante también. Para mostrar un buen ejemplo. Y tener buenos modales en el teléfono. Y bueno, como parte de esta especialidad, también yo les pido que recuerden las palabras que vimos, las palabras mágicas que eran perdón, gracias, por favor, disculpa y permiso. Puedes hacer un pequeño cartel con estas palabras para que recuerdes que debes de utilizarlo siempre. Y como parte del requisito de esta especialidad, yo te voy a lanzar un reto. Bueno, serán dos retos. Que tú practiques la cortesía con las personas que están a tu alrededor. Como puedes poner un día a la mesa, puedes ayudarle a mamá en casa, en algo que ella te mande o en lo que veas que ella necesita ayuda, tú puedes hacerlo. Y puedes tomarte alguna foto y mandárselo a tu director. Y también quiero que pienses en esta semana, seas muy observador y veas si alguna persona te ha tratado cortésmente a ti. Y lo escribas y se lo mandes a tu director o consejero. Así que, bueno, esto ha sido todo de la especialidad en esta ocasión. Así que espero que hayan aprendido. Y recuerden, trata a los demás como quieres que te traten a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!